E R U X X X X S Xerus D I I O O O U F A S N Dinosaurio T I R G E Tigre U M M O O O I I C R Unicornio P I N G U I N O Pingüino J J I R A F A Jirafa N A R V A L Narval G Y E E I C Yeti H A M T E R S L L A A A N Y 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 M E E T S L A N Wow E Elefante M O R S. A. Morsa. W. A. P. I. Y C. Guapití. W. A. P. I. C. Guapití.